Bienvenidos al primer módulo del Diplomado en Formación Lasallista. Este módulo tiene la finalidad de que conozcan un poco más la estructura del Instituto de los Armados de las Escuelas Cristianas. ¿Qué es el instituto? ¿Cómo nos organizamos los hermanos? ¿Cuál es la formación jerárquica y el nivel de orden que tenemos dentro de los hermanos? Las regiones en las que está dividido el instituto, que es la RELAL, para que hemos establecido estas regiones que sirven para comunicarnos entre los diferentes países, que tenemos algunas coincidencias de cultura, de habla, de continente. Así que, sin duda, será para ustedes un enriquecimiento conocer qué es el instituto, cómo se organiza, cuáles son las funciones que realizan nuestros superiores y para la Universidad Lasalle es un placer servirles y acercar lo que es el instituto a cada uno de los colaboradores que trabajan en las diferentes obras, porque sin duda favorecerá la identidad, la cohesión y, sobre todo, el permanecer siempre unidos. Indivisa Mane. Indivisa Mane.